1, 2, 3, y... ...y ha prometido que hasta allá va a jugarla con manteca... ...ha prometido una paga si no quieres trabajar... ...y ha prometido que nunca va a llover en carnaval... Yo creo que el programa que lleva es incumplible... ...pero la gente piensa que va a lograr todo lo imposible... ...de todo lo que dice vamos a ver lo que le permite... ...yo me conformo con que consiga cargar mi crash nadie más me impite... ...si te crees un mentira, si te dejas engañar... ...si tú votas lo de siempre, si te da miedo cambiar... ...yo te llamo a ti borrego, no te vayas a rebotar... ...mi comparsa un esmeo que te dice la verdad... ...yo te llamo a ti borrego... ...yo te llamo a ti borrego... ...yo te llamo a ti borrego... ...no te llamo a ti borrego... ...no te llamo a ti borrego...